La pintura para tela Perla Fusion Color es un medium que, al mezclarlo con otras tonalidades, nos da acabados perlados o macarados. Mezclamos la perla en una proporción 1-1 con la pintura para tela hasta llegar a un color perlado consistente. Recuerden que, antes de pintar, se debe de lavar la prenda para retirarle el almidón que ésta pueda tener. Después de pintar, debemos dejar secar por al menos 24 horas y planchar al revés a temperatura alta para que la pintura se termofije a la tela. ¡Gracias por ver el video!